¡Suscríbete al canal! De este año, si no me equivoco, o principios del que viene ¿Vale? Esto es la demo También la podéis jugar vosotros también, así que Vamos a empezar, he arreglado ya temas, bueno Niveles de audio y demás, para adelante Es la segunda vez que intento grabar esto Pero porque la primera vez no tenía bien configurado Los dispositivos y no se estaba grabando el audio Menos mal que me di cuenta Podría haber continuado y arreglarlo luego y tal Pero da igual, prefiero hacer las cosas bien Desde un principio, ¿vale? A veces salen mal Y bueno, no hay más remedio que seguir Como estás, pero Bueno, nuestro personaje es una chica Que va acompañada por un espíritu guía Que creo que es la hermana, ¿vale? Bueno, diría que es la hermana Porque lo menciona ella Y hace así como de Guía, como un Navi en el Zelda Ocarina Le da fuerza, le influye valor y tal, ¿sabes? Está muy bonita la relación que tiene, muy íntima Empieza aquí directamente, ¿vale? Supongo que será un nivel intermedio Después del principio, vete a saber No será el inicio real del juego, la demo Cogerán algún tramo interesante y listo La paz recuerda mucho a la de Cloud En el Final 7, ¿eh? Con los engarces esos así de grandes Quimeras Ninguna otra quimera Con una maldita corrupta Como caballera Querrás decir Con una maldita corrupta Como caballera Dos quimeras Ella es una quimera ¿Sabes? Nuestro personaje ¿Qué es una quimera? Vale, vámonos Es decir, la jugabilidad se siente muy bien Va a 60 FPS clavados Al menos aquí Uh Quizá algún bajoncillo FPS Pero bueno Achaquemos lo que es la demo ¿Vale? We might be the only ones left to fight it Beyond garbage We may have to deal with it sooner or later Vale ¿Qué es esto? Un zombie Vindicador sin héroe Pulsa ahí para atacar con el vindic... Ah, este es el ataque normal, ¿no? Qué raro que el ataque normal sea el de la Y arriba Normalmente es el ataque pesado Y este parece el ataque pesado, ¿eh? Ese sí que parece el ataque pesado Podemos atacar en el aire Full day malcry Vale Esencias rojas Tengo que ser algún tipo de moneda Las habilidades quizá Se viene, ¿eh? Súper débiles Vale ¿Cuál tiene...? Uh Las vacas todas pochas aquí ¿Qué me ha marcado? Ah, no Sicario sin héroe Un golpe fuerte Qué guapo como se revientan los bichos, ¿eh? Este lugar es un festín para los... Demonios ¿Por aquí hay algo? No ¿Por aquí? No Me encanta el ataque pesado, ¿eh? Mucho más que el ligero Tiene muy buena pinta, joven Residuo etéreo de la grieta Contiene la contaminación de la corrupción Punto de guardado, posiblemente Tutorial Campo de evocación Lute Ah, nos llamamos lute Puede interactuar con objetos etéreos Que no pertenecen al mundo físico Como las vetas de cobalto Si pulsas LT Lute activará el campo de evocación Haciendo que los objetos etéreos A su alrededor se manifiesten Entropía Mantener el campo de evocación activo Fatiga a lute Y hace que su entropía aumente Sin embargo, la entropía de lute Se reducirá si golpeas a un objeto etéreo Que se encuentra en el campo de evocación Si la entropía de lute Lute llega a su máximo nivel Están tratando de sobrecarga Cuando esto pasa Lute desaparece Y no se pueden usar sus poderes Ah, lute es la hermana Sin embargo, volverá con Briar Pasados unos segundos Lute y Briar Briar, ¿no? Qué lindo eso Campo de evocación Ya está, ¿no? Lo he recolectado Vale Escombro Puede que encuentre caminos bloqueados Por escombros u otros restos Destruyelos para despejar el camino Ok Vale, ¿por qué hay algo? Vale, parece que se puede pasar por ahí Vale Por ahora el juego Muy buenas sensaciones Muy buenas, tío Para hacer una demo Técnicamente está asombroso ¿Eso qué es? Puedo marcarlos con el RT Fantástico Cuando veas el icono Pulsa para... ¿Cómo? Algún tipo de contraataque, dice ¿Quién me está disparando? Ah, eso era el contraataque Vale Hostia, la cámara es un poco caótica, ¿eh? No he terminado aún, dice Un poco caótica la cámara, ¿eh? ¿Me han dado? No Oh, me han dado y me han roto el combo Puerco Un golpe de suerte No volverá a correr ¡Ah! Lute les paraliza Cuando me van a atacar Creo que el contrarreste El contrarreste O como se llama Creo que lo hace ella La unidad representa la conexión Entre Briar y Lute Cuanto mayor sea su armonía Mayor será suficiencia Luchando juntas El indicador de la esquina superior derecha De la pantalla Muestra el nivel de unidad De Briar y Lute Así que míralo a menudo Cuando estés luchando Puedes ganar o perder unidad Mientras luchas En este proceso están involucrados Tanto el ataque como la defensa Combinar con éxito Las habilidades de Briar y Lute Aumenta la unidad Mientras ejercibe el golpe O retroceder Reduce la unidad Aumenta la unidad al máximo Para fortalecer el vínculo de Briar Y Lute Cuando esto pase Las hermanas podrán liberar Un devastador ataque de Sinergia Intenta ejecutar el combo alternativo Del vindicador Sinerio El asalto feroz Culminarlo con su ataque de energía Puedes bloquear ataques de Sinergia adicionales En el menú de opciones De poderes de Lute A ver Como dispara Lute, ¿no? ¿Y cómo hago el ataque ese? ¡Ah, es un látigo! ¡Chaval, qué guapo! ¡Eh, qué chulo el látigo! Pero es que No sé cómo hacer el ataque ese que ha dicho Me mola el látigo, ¿eh? Me mola mucho, tío ¡Olé! Me mola mucho más que la espada, ¿eh? ¿Los dos del combate? ¡Diamante! No sé si lo he hecho bien ¿Diamante es lo máximo? Lo que no sé es cómo hacer El superataque ese que ha dicho Bueno, es para allá, ¿no? Penitencia desgarradora Sicario sin héroe Coño Looteo, 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 looteo ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Puedo pegarte? En el aire, sí ¿Cómo que puedo ir por aquí, no? Vale, la cámara complica un poco Cuando el campo de evocación esté activo Podrás golpear y destruir Betas de cobalto ¿Y dónde están las betas de cobalto? Tengo doble salto Tengo doble salto Ah, pero por aquí no hay betas de cobalto, tío Me han engañado Vale ¡Ey! Pero ¿y cómo los ves, tío? No puede estar mucho tiempo activo, ¿no? Mira, ahí hay otro Los ves y está cerca, sin más, ¿no? Ahí hay otro Vale Eso seguro que es para desbloquear habilidades y demás A ver los menús Briar Loote A ver, habilidades Asalto feroz I-I Pausa I-I-I Vale, investigar hacia adelante Adelante, adelante y griega Esto hay que desbloquearlo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Esta es otra arma? Asalto feroz Este es el vindicador Este es el sicario Y esta es la penitencia desgarradora Unidad Ah, estos son... Vale, ayuda y tal Loote Campos Ah, mejorar un poco el tema de los... Cuando Lute está a punto de llegar a la sobrecarga Se resiste y pierde unidad en su lugar Ah, vale Aumenta el alcance de ambos campos Vale Derrotar a un enemigo afectado por un campo Disminuye la entropía Ok, las habilidades de ella, ¿no? Ataque, a ver Loote que analiza su energía Para realizar un ataque especial Unísual con Briar Stasis Realizar el ataque de sinergia El vindicador sin aéreo Reduce la entropía de manera considerable Estallido Confianza sobrenatural Al golpear el estallido Otorga unidad adicional Defensa Los contraataques de barrera de Lute También rechazan los ataques De los enemigos de clase media y alta Esto es un escudito, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué guapo, tío! Lo que quiero ver es como... 3500 Adelante, adelante, Y ¿Y aquí? Vorágine elevadora Golpea a todos los enemigos en línea recta Y lanzarlos por los aires X, A No me da la energía ¿Y esto? Bloqueado, ¿no? Bloqueado en la demo y tal A ver mis armas Pero solo tengo esas dos No tengo la espada Ah, la espada es esta Y el otro es este Ok Así que el super ataque ese Que han mencionado antes No sé cómo se hace, ¿eh? ¿Tienes? ¿Habilidades y adiós? Ah, para aprender habilidades Vale Lo puedes hacer aquí Falta un montón de cosas Por desbloquear Joder, con Lute Tienen muchísimas cosas Para desbloquear Claro, los puntos azules Son las habilidades de Lute Y los rojos son las de Briar No puedo aprender nada Es todo muy caro, tío 480 Esto sí puedo Lute defiende a Briar Entre los ataques enemigos Aunque el contraataque falle Esta acción defensiva De bonificación Se obtiene lugar Cada ciertos segundos Adquirir ¿Y qué es lo que me quité? Reestablecer Y ataque El Stasis Vale Tras realizar La sinergia No 480 240 ¿Esto qué es? Al golpearle Te doy otra unidad adicional Vamos a ver esto Ah, no puedo Adquirir Sí, que puedo Vale Me falta otros ataques Este, este Cuando la unidad Cuando la unidad Es alta Briar y Lute Pueden ejecutar Un ataque sinergia Con el sicario sin aereo Ah, ese es el ataque especial ¿No? Mierda Me lo acabo de gastar Tú La portada Ilumine vuestro camino Qué chulo, tío Vale Seguimos ¿Habrá voces en este juego? Sí, ¿no? Tiene que haber Por cojones Vale, mira Por ahí se puede bajar Y por aquí no hay nada más Ok Para abajo, ¿no? ¿Dónde voy? ¿Me tiro aquí? Uf, liada, ¿no? No, no No puedo salir del escenario, parece Pero puedo Llegar ahí ¿Cuánto consigo? Ciento y pico, ¿eh? Con las vetas No está nada mal Vale, parece que hay zonas No secretas Pero sí que hay Tira tonto El último día Que me sentí feliz ¿Qué tal? Vale Uno menos Me encanta Me encanta el martillo este Vamos a probar el látigo Bueno, revienta que el aire ¡Sí, viene vos! ¡Qué guapo, chaval! ¡Eh! Tiene como armadura, ¿no? El contraataque ¡Uh! Pero me ha dado igual Ah, lo paraliza Para que me dé tiempo A doyar Vale, fuera armadura Está muerto Pero como puedo ver yo Vale, muerto Vale, muerto Otro golem Otro golem Lo paraliza y esquivo Lo paraliza Y esquivo Lo paraliza ¿Entendéis cómo va el rollo? Vale 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 Voy a cargarme a estos primeros, ¿eh? Que son bastante molestos Vale Vale Coño, es difícil, ¿eh? Un poquito ¡Platino! Eso es mejor que diamante, ¿no? Y recompensa por hacerlo bien Supongo, ¿no? No sé cómo va a ser el superataque No tengo ni idea Supongo que tendré que comprarlo, ¿no? La del ataque ese Toma, tonto ¡Eh! Aquí hay algo, ¿eh? Mira Caminito secreto, chaval ¡Hostia! ¡Una superbeta! ¡Gigante! Betas principales Las betas principales Son grandes formaciones Donde se puede conseguir Una gran cantidad de residuo Haz que no te active El campo adecuado Y destruyes lo más rápido posible Para conseguir Las mayores recompensas posibles ¿Cuánto me ha dado? 500, chaval Vale, supongo que esto es un camino Pero porque había otro camino, ¿eh? Creo ¿No? No Eh, igual subiendo Dejo vestigios Con una especie de eco ¿A qué se refiere? Explora la zona Y encuentra todos los vestigios De eco Me está vibrando un montón El mando, ¿eh? Cuando el campo de evocación Esté activo Pulsame varias veces Para mostrar los vestigios De eco Me vibra muchísimo Muchísimo el mando ¿Qué pasa? ¿Me está como marcado? Ah, mira Me está marcando la flechita Hacia el Qué guapo esto, ¿no? Para poder ver el pasado y tal Gente, este juego Me lo voy a pasar entero En el canal secundario Lo tenéis en la descripción, ¿vale? El de series completas Cien por cien Cien por cien Ok Soldados de la orden Tenían miedo No de los caballeros Los animales también estaban inquietos La hermana colgada así Del cuello Qué linda Filosinereo ¿Qué es tu negocio aquí? Nos llevamos un regalo De la gran maestra De la orden De la gran clergia De Ilden ¿Es todo? Nos esperamos En la Catedral De Guida De la vida Nosotros no tenemos Advención De tu llegada No puedes Solo Nosotros Las papas Hablan por Seguimos Aquí Ahora Nos dejamos Si Te preocupes Por tu Useles Job Just Te dejamos In Es una trampa ¿No? El presente Es una trampa Pero ni en el interior De ese carro Es blindado Revestido Las quimeras Igual las quimeras Son las que pueden Comunicarse Con espectros Y fantasmas ¿Sabes? Y eso Eso es el eco Vale Que guay Chaval Pues me está interesando Mucho la historia Vale Ahí hay un camino Y eso es el medio Vale Más poderes Para el loot ¿Algo por aquí? Me está interesando Bastante la historia Casi me caigo Loco Ah bueno Espera un momento Si es que Demasiado 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 Metroidvenia Para abajo Nada Cuán larga Será la demo No lo sé Pero está Muy Guaparda Loco Vale A ver si puedo hacer El poder ese De alguna manera Tío Vamos a probar Con el ¿Utilizaré esto De alguna forma? O sea El aura Esta No sé si vale para algo Tío Que pedazo ataque ¿No? Ni lo intentes No vale Platinito Challenger Diamante Platino Diamante 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 es lo mejor Porque ponía Daño cero Diamante Como en el LoL Diamante es mejor ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale No lo pude romper Un cubo de cristales No debería estar aquí ¿Eso me va a dar poderes? ¿Eso me va a dar poderes? A los ataques de Briar El campo de eliminación También hará que aumente La entropía de Lute Tenerla controlada Para que no se active La sobrecarga ¿Vale? El sobrecrecimiento de cristales Consiste en estudios cristalinas De color que arremesí Que suelen evitar El acceso a zonas nuevas Solo puedes destruirlas Si están en el campo De eliminación de Lute Vale O sea Tenemos ahora Dos campos Quizá los propios enemigos Reciben más daño Segundo Qué prisa, hombre Un cofre, eh Mira, aquí hay cristalitos Hay cristales Pero no No puedo llegar a ellos Vale Vale, ¿no? ¿Y por aquí? Nada Gente, aquí sí Muy bonito el juego Está muy bien hecho, tío Los escenarios están muy guapos Supongo que puedo tirarme, ¿no? Vale Cristal azul Hola ¿Se viene vos? No, son varios iguales Un enemigo nuevo Hay que poner el campo azul Para hacerle daño Que sí Hostia, la música está súper bajita En verdad, eh Gente, la música está muy bajita Vamos a ponerla A ver qué tal está Coño 80 Dolientes Dolientes Se llaman Los espectros son enemigos Que adoptan la forma Del propio caos La única manera De enfrentarse a los objetos Eterios Es haciendo que estén En el campo de evocación Lo que pensaba yo Ah, está muerto ya Rápido Loco, no No puedes pegarme si no te veo Vale ¿Hay más dolientes? Hay más dolientes, tío Hay un montón de ellos Lo que tanquea ese, ¿no? Hay enemigos a los que tienes que matarlos En el campo azul Y otros que tienes que matarlos En el campo rojo Seguro No sabe que hay que estar guapa, eh Hay más Estoy lista, hermana Vale, tenemos un camino aquí Y otro camino aquí Quizá No Es por aquí Pan, pan Y giras Tres dashes Vale, espérate Hay un gran cristal Ok No, dolientes, no Qué pereza Ah, no Este es el mago Un segundo, eh Vale Pues Espérate que me quedó Aquella zona Es que No me queda claro Qué zona es cuál ¿Sabes? Chicos, no sé cuán larga es la demo Pero vamos No voy a estar una hora De vídeo Bueno, podéis continuar la demo Vosotros, ¿sabes? Eh Vale Por aquí arriba Los cristales que vimos antes Qué guay Qué guay que haya zonas secretas para lootear, eh Eso está bastante guapo, tío ¿Sabéis? Que haya zonas así ocultas para lootear Está muy guay Tío, y el señal es muy bonito Eh, un doliente Ah, no Si le he peleado aquí, ¿qué pasa? No me lo pasa nada Armadura fuera Repito mucho el mismo patrón de ataque Repito mucho el mismo patrón de ataque, tío Oye Es que no sé cómo hacerle counter realmente O sea, cuando pulso la B Cuando pulso la B Lo stuneo Pero luego sigue siendo el ataque Y me pilla desprevenido A ver Briar Tengo un montón de poderes, ¿no? Investiga la seran Quiero Quiero el superpoder ¿Dónde lo encuentro, tío? Aceder al enemigo Hacia adelante Como empujón Adelante, adelante Y Un poco pocho Eso no Voy a pilla este Y ascenso remontado X, A Descenso descomunal Ya no me da para esto ¿Y el látigo? Tampoco Tiene que haber hecho el látigo, ¿no? ¿Y lute? Tengo mil y pico con lute Ataque Esto Sicario sin aéreo Cuando la unidad salta Briar y lute pueden ejecutar Un ataque de sinergia Como el sicario sin aéreo Quiero esto El ataque de sinergia ese Quiero verlo, tío Realizar el ataque de sin aéreo Del vindicador de sin aéreo Reduce la entropía De manera considerable Tras realizar Lute lanza una ráfaga Estallido Estaría guapo Vamos a esperar para eso Adiós Que el formador guíe vuestras manos Uh Eh, un momento Ah, no hay nada, ¿no? Igual hay algo Se vendrá boss ahora La demo tiene que acabar con un boss 100% Es la mejor forma de acabar siempre una demo Con un boss Algo espectacular Que deje con ganas de masa ¿Sabes? Porque imagínate que ahora acaba Ven, gracias por jugar Te quedas como un sabor así Super agridulce ¿Sabes? Que bonitos los escenarios Tío, son espectaculares Alguien debe escucharlos A los muertos Que linda La hermana Me parece super cookie, tío Hay varias puertas Una puerta grande ¿No puedo ir por ahí? No Joder, es muy grande este escenario Una quimera Guapo, chaval Es que los escenarios me flipan He poseído He tenido que matarlo con la aura roja Podemos Podemos Te voy a reventar Dentro del área, ¿no? Pero como Como he visto El daño Vale Va a salir Peña de ahí, ¿no? Eres un hijo de puta Eh, que guapo Como le rechazas El ataque, ¿eh? Que guay Como bloquea Que linda Está increíble El combate Ayúdame a destruirlos Vale El azul Ok Coño Estos tontos nodos Loco Vale ¿Hay que saltarlo? Sí Ok Roto todo, ¿no? Muy guapo Combinando ataques Muy rápido Nosotros somos más Me he pujado hacia atrás ¿Por qué? ¿Se va a diseminar otra vez? Vale Vale Va a dejar el arco Y va a ir a melee Esa flecha llena Corrupción Destruyela O huye Hay que romperlas todas ¿Dios el daño? Que cagada Chaval Le metí otra vez a paliza ¿Eh? Vale Está muerto Está muerto Mecánicas diferentes Muy chulo La hermana ayudándole ¿Lo hiciste? No ¿Listo? ¿Puedes que te quede? Loot. ¡Hacemos, chico! Parece que lo hicimos. Pachapolvo Corrupción Diamante Punto 100 total, diamante Modificador es autosuficiente Platino, chaval, recompensas Solstice, gracias por jugar Me he quedado con muchas ganas de más Me he quedado con muchas, muchas ganas de más Me ha flipado, tío Me ha flipado Gente, espérate, ¿cuándo sale este juego? A ver, os lo digo enseguida Solstice, sale el 20 de septiembre Sale este mes Pues, gente, me lo voy a pasar entero En el canal secundario Que lo tendréis en la descripción, ¿vale? Miradlo, que además estoy subiendo Isaac El Islets Que lo estoy subiendo entero Y otro más El Green Hell, ¿vale? Estoy subiendo series En el canal principal En el canal secundario, ¿vale? Completas, además Y se viene este Guapísimo, me ha encantado Espero que a vosotros también Dejad un buen like, coño Que no cuesta nada Dale al botoncito Suscríbete si no lo estás Y nos vemos Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video